¿Qué tal mi gente? Bueno, para mí este sería el colmo de la desvergüenza, es decir, si al final el juez dictamina que Daniel Sancho habría sido el autor material de haber acabado con la vida de Edwin Arrieta, yo creo que intentar mover hilos porque tenían contactos en común Daniel Sancho, amigos en común con Froilán, yo creo que intentar hacer esa jugada de, bueno, voy a ver si me voy de rositas, a ver si gracias a Froilán y bueno, con las instituciones y mediante el rey o tal cual, a ver si pueden ayudarme, yo creo que sería muy sucio, insisto, si al final es verdad que ha sido él el autor material de acabar con la vida de Edwin Arrieta, Daniel Sancho, que haya intentado ponerse en contacto con Froilán para pedirle ayuda, bueno, yo creo que uno tiene que asumir sus errores, sus graves errores, ¿vale? Que han costado nada más y nada menos que la vida y yo creo que incluso si yo hubiera hecho eso, diría que me caiga lo que me tenga que caer, me da igual ya todo, ¿no? O sea, después de lo que he hecho no merezco ni vivir, ¿no? Es lo que pensaría yo, pero claro, Daniel Sancho no soy yo, ni tampoco estoy diciendo que él lo haya cometido, es para eso están los jueces y bueno, por lo visto dicen que en enero sería el juicio, están hablando ya de que en enero sería el juicio, pero bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido y es que Daniel Sancho pidió ayuda a Froilán tras asesinar presuntamente a Edwin Arrieta. Tras salir a la luz las imágenes de Daniel Sancho reconstruyendo el crimen con la policía tailandesa en el bungalow del hotel en el que presuntamente acabó con la vida de Edwin Arrieta, antes de descuartizarlo, seguimos conociendo impactantes informaciones sobre el caso. La última, que el hijo de Rodolfo Sancho intentó que el sobrino del rey Felipe VI, de hecho, Froilán le ayudase tras cometer el asesinato, o el presunto asesinato, ¿no? Poco después de la detención del cocinero español, ya se habló de su conexión con el hijo de la infanta Elena, con el que tendrían amigos en común y con el que se seguiría en redes sociales. Como sabéis, Froilán tiene en su Instagram, solamente sigue a una serie de personas y tiene 6.000 seguidores, creo, porque él acepta solo a los que él cree conveniente, evidentemente, y solamente creo que tiene, si no recuerdo mal, 6.000 seguidores, porque son los que él acepta, ¿no? Entonces, claro que Daniel pueda seguirlo, es que es de su círculo, no digo que sea un gran amigo ni nada de eso, pero bueno, que algún día coincidiría, ah, tú eres el hijo de Rodolfo, ah, del actor, ah, sí, tal cual, y por este tipo de cuestiones, pues se conocen, ¿no? Seguramente sería algo por el estilo, con el que tendría amigos en común, como decía, y con el que se seguiría en redes sociales, y ahora ha sido el programa, hoy por hoy, de Cadena Ser, que ha revelado, ahora lo vamos a ver, el desesperado movimiento de Daniel tras ser detenido en Tailandia por el atroz crimen, consciente de la delicada tesitura en la que se hallaba y de que podría ser condenado a pena de muerte por el asesinato del cirujano colombiano, el nieto de Sancho Gracia intentó utilizar la influencia de Froilán y mover sus hilos para ayudar, para que el hermano de Victoria Federica, de la misma pandilla, que algunos amigos de su novia, le ayudase de alguna manera. Fijaros la novia cuando realmente se está hablando que ha estado con este chico por dinero, o sea, con este, que en paz descanse, ¿no? Edwin Arrieta, que había estado con él por dinero y tal, él mismo lo confiesa, ¿no? En fin, ¿y qué le vas a pedir, no? Ni a Froilán, ni a tu novia, ni a tu exnovia, digámoslo ya, ¿no? Después de cinco años incluso engañándola, en fin. Algo que no consiguió porque lo primero que hizo el nieto del rey Juan Carlos I, cuando se enteró del favor que le pedía Daniel, fue dejarle de seguir en redes directamente cortando así cualquier vínculo con el chef y esquivando una polémica con la que no tiene absolutamente nada que ver. La verdad es que Froilán se mete mucho fregado, pero he de reconocer evidentemente que aquí no tenía nada que no pintaba nada y que ha hecho muy buena jugada. Lo dejo de seguir y listo. O sea, lo que hacía falta, que para una vez que Froilán no olía una parda, de que también tuviera la culpa él de mira, bueno, en fin, pues se siguen, no sé qué. Bueno, sí, se siguen porque antes eran conocidos a lo mejor, habrían coincidido en alguna discoteca, en algún local o lo que fuera, con amigos distinguidos que tienen ambos y ya está, ¿no? O sea, tampoco hay que... tampoco ha hecho nada malo Froilán, ¿no? Bueno, la historia que una Froilán, nieto del rey emérito y Daniel Sancho, el descortizador de Tailandia, aquí, vamos, no ponen ni supuestamente, ¿eh? Madre mía. Bueno, se seguían en redes y tienen amigos en común. Sancho intentó mover hilos para que Froilán lo ayudara de alguna manera y bueno, vamos a ver este pequeño extracto para ver exactamente qué es lo que dice y me gustaría saber exactamente de qué se conocen. Vamos, yo entiendo seguramente que, pues lo típico, ¿no? Son chavales de edades muy cercanas, que se mueven en los mismos sitios. Insisto, no deja de ser Daniel Sancho hijo de un famoso y ya eso te da a lo mejor cierto prestigio en los locales y tal y cual. De hecho, no sé si recordáis que sacamos un vídeo hace poco de que se peleó con un portero de discoteca por una chorrada y tal. En fin, ha tenido altercados y demás y se ha movido, se ha movido por la discoteca. Y hay un detalle que me contaban el otro día sobre Froilán, que bueno, no quiere decir nada, ¿eh? No busquen causa-efecto ni nada de esto, ¿eh? Pero es curioso porque es verdad que en este mundo de la prensa rosa a veces uno sabe que es novio de otro o que ya no es novio porque lo sigue o se ha dejado de seguir en... Es que ya no le sigue. Bueno, pues que a lo mejor le ha dado con el dedo tonto y le ha borrado. Un like y dices, ahí pasó algo. Exacto, y es un like y tampoco pasa nada. Sí, bueno, de esto hemos hablado muchísimo en el canal, ¿no? Esto es la comidilla nuestra, ¿no? El hecho de que se den un like a alguien, ¿no? Que está soltero, un famoso soltero o una famosa soltera que se den un like y se empiecen a seguir o algo así, pues evidentemente o le mandan un mensajito de... ¡Qué guapo, qué guapa! En fin, ya para eso, para nosotros la comidilla, ¿no? Pero bueno, atentos a lo que dicen. Significar muchas cosas. Bueno, pues resulta que parece que el rey de Juan Carlos, o sea, Freilán, y Daniel Sancho, conocido como el descuartizador de Tailandia, se siguen... No sabía que lo llamaban. Solo lo acabo de decir. Se siguen en redes. ¡Guau! Yo creo que Ángels Barceló aquí no está muy bien. Mira que me gusta mucho. Uf. No, no. A ver, a ver. Yo hasta que no lo diga un juez, yo no puedo decirle el descuartizador de Tailandia. Hasta que no lo diga un juez. Que sí, que lo está confesando, que tal y cual. Pero que hasta que no lo diga un juez, de verdad, un periodista no puede confirmarlo. De verdad. Sinceramente. Ella sabe perfectamente y ahí el petit comité sabemos que va a ser juzgado y que va a ser condenado. Y lo ha confesado y, bueno, petit comité, pues sí, claro, ya el tío lo que ha hecho, ¿no? Pero el descuartizador de Tailandia, una periodista con su prestigio... Insisto, periodista que ella sabe perfectamente los causes legales. Los causes legales es que él no es descuartizador hasta que no lo diga un juez. Aunque lo haya confesado. Ella sabe perfectamente cómo funciona esto. Aquí ha estado bastante mal, la verdad. Como periodista digo, ¿eh? No estoy blanqueando a Daniel Sancho y nada, sino que hay que esperar a enero. En enero ya le puedes decir descuartizador de Tailandia y lo que tú quieras. ¿Me explico? De esto se ha hablado muy poco y a mí me llamó mucho la atención. Cuando ocurre lo de Daniel Sancho, claro, se seguían mutuamente en redes. Entonces yo pregunté a amigos de Froilán y me dicen que tenían muchos amigos en común. De hecho, la novia de Daniel Sancho era muy amiga de muy amigos de Froilán. Y entonces preguntando a estos amigos, me han dicho que incluso Daniel Sancho intentó mover hilos para que Froilán lo ayudara de alguna manera. En este episodio de su vida que está viviendo. En este episodio, efectivamente. Bueno, fijarse de Daniel Sancho que lo tenía todo en la vida, ¿no? Es decir, tiene una profesión que te gusta, tienes unas amistades que a lo mejor mucha gente quisiera. Yo no, a mí yo veo igual, yo me conformo con los que conozco, con mis vecinos, con tal, con cual, con mis cuñados. O sea, no necesito tener amigos que sean exitosos ni nada de eso. Pero me refiero a él que le gusta tener ese caché, ese prestigio, que no, que le gusta vacilar. Que siempre lo hemos visto, ¿no? Y se ha hablado mucho en este caso de Daniel Sancho. O sea, te mueves en un círculo en el cual muchos chavales de tu edad se querrían mover, ¿no? Por fama y tal y cual, tu propia novia es amiga de Fruilán. Muy buena amiga de Fruilán, con la que llevas cinco años. Y te metes en unos líos, en unas cosas de conocer a gente de fuera. Simplemente para dinero, para ganar dinero, cuando lo más fácil es trabajar. Lo más sencillo en el mundo siempre hacerlo con el esfuerzo, con el sudor de tu frente. Intentar, no sé, lo que se está hablando, ¿eh? Que si quería ganar dinero a costa de él, que le pagara las cosas, el guiñarrieta. En fin, que lo tenía todo y ahora no va a tener nada. Entonces, bueno, que Fruilán directamente ni respondió. Dejo de seguir, dejo de seguir, bloqueo. Hizo bien, huyó. Claro, claro. Pero bueno, sí, se seguían mutuamente, tenían amigos en común. Me dijeron incluso que han coincidido alguna vez. Pero me llamó la atención que se hablará poco de este tema. Sí, sí, pues lo dejamos por aquí. La verdad que curioso, curioso. Pero ya os digo, aquí Fruilán, que no... Hombre, para una vez que no lía nada, que no tiene nada que ver con él, pues bueno, vamos a ser respetuosos con Fruilán en esta ocasión. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.